MÚSICA MÚSICA Bueno No lo pillas Puma porrazo ¿Te metimos? Madre mía Nos marcamos No lo A este le quitamos el ángel Y está muerto, se queda ahí la atrapa Ahí va, allá Mira la atrapa Viro, viro, viro Siguiendo Vamos Joder El single no lleva armadura, no Madre mía Dios santo Gracias Qué buena No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Perro! ¡Payaso! Mira ahora se han separado Uy Buah a ver si llego Joaquin A ver si llego eh Llegando Bueno Bueno, bueno Sí, sí, y otro que muere ¡Uff! ¡Uff! ¡Qué buena Antonio! ¡Madre! ¡Uff! Lo quería estampar y se quedaba ahí No lo tengo tan claro Tengo mejor que tirar torres Pues no, no creo que me escape eh ¡Uff! 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 ¡A tomar por culo tío! ¡Yes, yes! ¡Dios mío! ¡Qué manera de sufrir! ¡Victoria! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.